¡Eh! 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 Dejas las nubes llegar Cuando el frío te llegue hasta el alma Acá torlarán tus brazos Y contigo yo estaré Porque en fin Tengo la alegría de vivir Finalmente nada nos va a separar Tu amor y la confianza Nadie podrá hacerte más A ver si me gustó ¡Celabocuores! ¡Celabocuores! Porque tú estás ahí Dime a ver T10İL ¿Quién va a ser mi paz? No hay solido, amor Es mi sol, es mi lloro Es mi puro, solo hacemos los dos Nosotros juntos vamos a ser Un marco, cuando te creeré Y nunca sepas aquí ¡Van a gritar, no estaré! ¡Un, dos, tres! ¡No estarás! ¡Ya no estarás! ¡Un, dos, tres! ¡No estaré, no estaré! ¡Y siempre! ¡Un, dos, tres! ¡No estarás! ¡No estarás! ¡No estarás! ¡Un, dos, tres! ¡Ya no estarás! César, 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 César. ¿Te puedo decir algo? ¿Para aguantar dos horas? ¿Para aguantar dos horas? ¿Hasta Diágra me tomé? No, no es cierto, no es cierto, no. No. Pero sí tomé vitaminas, sí tomé, tomé como mucho, este, mucha energía. desayuné como un puerco así que no se van a cansar ¿ok? o ya se cansaron porque los reggaetoneros se cansan a los 15 minutos los reggaetoneros no pueden presumen mucho pero no pueden no se enoquen no se enoquen a ver aquí hay reggaetoneros bueno que bueno que me lo dije y eso